Evangelio de hoy, domingo 15 de agosto de 2021, primera lectura, lectura del libro del apocalipsis. Se abrió el templo de Dios en el cielo, y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies, y con una corona de doce estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz, y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón, color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Después, se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto a un lugar preparado por Dios. Entonces, oí en el cielo una voz poderosa que decía, Ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial De pie a tu derecha está la reina Hijas de reyes salen a tu encuentro De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de ofir De pie a tu derecha está la reina Escucha, hija, mira y pon atención Olvida a tu pueblo y la casa paterna El rey está prendado de tu belleza Ríndele homenaje, porque él es tu señor De pie a tu derecha está la reina Entre alegría y regocijo Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra De pie a tu derecha está la reina Segunda lectura Lectura de la primera carta a los corintios Capítulo 15 Versículos del 20 al 27 Hermanos Cristo resucitó Y resucitó como la primicia de todos los muertos Porque si por un hombre vino la muerte También por un hombre Vendrá la resurrección de los muertos En efecto Así como en Adán todos mueren Así en Cristo todos volverán a la vida Pero cada uno en su orden Primero Cristo Como primicia Después A la hora de su advenimiento Los que son de Cristo Enseguida será la consumación Cuando Cristo entregue el reino a su padre Después de haber aniquilado todos los poderes del mal Porque él tiene que reinar Hasta que el padre ponga bajo sus pies A todos sus enemigos El último de los enemigos en ser aniquilado Será la muerte Porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 1 Versículos del 39 al 56 En aquellos días María se encaminó presurosa A un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías Saludó a Isabel En cuanto ésta oyó el saludo de María La criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor Venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos Y el niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído Porque se cumplirá Cuanto fue anunciado de parte del Señor Entonces dijo María Mi alma se gloria en el Señor Y mi espíritu se llena de júbilo en Dios Mi Salvador Porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa Todas las generaciones Porque ha hecho en mí grandes cosas El que todo lo puede Santo es su nombre Y su misericordia llega de generación en generación A los que lo temen Ha hecho sentir el poder de su brazo Dispersó a los de corazón altanero Destronó a los potentados Y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes Y a los ricos los despidió sin nada Acordándose de su misericordia Vino en ayuda de Israel su siervo Como lo había prometido a nuestros padres A Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses Y luego regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Señor María madre tuya Y madre nuestra Supo escucharte siempre Señor Te supo glorificar Y la llenaste de júbilo Al saber reconocerte Estrella de la mañana Refugio de pecadores Háblanos hoy de tu Hijo Y muéstranos el camino Para seguir a Cristo Por el camino de la fe Señor Ayúdanos a imitar La docilidad de María Ayúdanos a imitar Su silencio y su escucha Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video En la fiesta de la visitación De María Isabel Hoy escuchamos El precioso Magnificat en oración Hoy habitamos Estas palabras hermosas Y estas frases Que han tocado Nuestro corazón Por muchas generaciones Este es un canto De alabanza De alguien Que está profundamente Agradecido De todo lo que ha recibido Y por las iluminaciones Sobre la forma Que Dios actúa En nuestro mundo Hoy Unamos nuestras alabanzas A este precioso Magnificat Amados hermanos Hoy escuchamos A los hambrientos Los llenó de bienes Y despidió a los ricos Con sus manos vacías Los hambrientos Son todos aquellos Que están conscientes De que nada tienen Y que Todo es un regalo De Dios Y los ricos Son los que creen Que tienen todo Cuando en verdad No tienen nada Que sea duradero Esta es una enseñanza Que recorre Todos los evangelios María Cumplió perfectamente Con esta oración Durante su vida ¿Cómo? Pues al apoyar Y al estar Junto a su hijo Hasta el final Final que parecía Ser desastroso A los pies de la cruz Pero ese no era El verdadero final Vendría la nueva vida Permitamos hoy Que esta oración Que vamos a unirnos Nos haga confiar Más en Dios En nuestra vida Demos gracias Pues a Dios Como María Por todas las cosas Grandes y maravillosas Que Él ha hecho Por nosotros Contemplemos Nuestra vida Y la belleza De la fiel presencia De Dios Recordemos hoy Con gratitud Que también Nosotros compartimos El destino de María Demos gracias A Dios Por el regalo De nuestro cuerpo Que a pesar De sus grandes limitaciones Es lo que hace posible Mucho de lo que hacemos Dos mujeres embarazadas Son el escenario central Del evangelio de hoy Y nosotros Tenemos el privilegio De escuchar su conversación Ellos hablan sobre Los misteriosos trabajos De Dios De los cuales Sus vidas Son testigos Elocuentes Y nos permiten Participar De ello Hoy Es posible Que se nos invite A comentar Que estamos haciendo Para testimoniar Los valores de Dios Nosotros Al igual que María Necesitó Ir con alguien A darle la gran noticia Y fue inmediatamente Donde su prima Isabel Así También nosotros Cuando al recibir Buenas noticias Hemos necesitado Contarle a otros Sobre ellas Hoy recordemos Todas esas cosas Agradezcámoslas Y escribamos Nuestro propio Magnificat Ya hemos hecho Este ejercicio En anteriores veces Y ha sido Todo un deleite Leerlos Porque hemos visto La profundidad De su fe Al ser capaces De decir sí A la invitación Del ángel A abandonarnos En sus brazos Hoy Esperemos gustosos Su Magnificat En la caja De comentarios Y pidamos a Dios Que nos ayude En nuestras incredulidades Un consejo Para compartirnos Su Magnificat Su propio Magnificat No lo llenes De falsa humildad Sino de la verdadera De una confianza En que sabes Que se cumplirá Lo que digas Por obra de Dios Porque el Señor Porque el Señor Hace maravillas En ti Y en cada uno De nosotros María nos esforzó Por minimizar Esa grandeza La aceptó Totalmente Con alegría Y expectación Pidamos Al Señor Que nos dé La confianza Y la generosidad Del Espíritu De María Pidamos Pidamos No solo Escuchar La voz Del Señor Y hacer Su voluntad Sino también Hacerla Con alegría Y sin temor Amado Señor Queremos responder Tu llamado Con un exultante Sí Con el convencimiento De que el avanzar Hacia lo desconocido Nuestro viaje Se volverá radiante Por tu presencia Transfigurada Y eso Solamente tu mano Puede conducirlo Y solamente tu diestra Puede sostenerlo Una pequeña reflexión Amados hermanos Desde niños Nos han enseñado Más el pecado Que la gracia Mucho más En estos tiempos Desde niños Nos han enseñado Más a sentir Que somos nada O casi nada Y no lo grande Que somos para Dios Desde niños Nos han enseñado Una humildad Que era rebajarnos Hasta sentirnos Una basura Y no la verdadera humildad Que es reconocer Los dones de Dios En nosotros Desde niños Nos han enseñado A hacer el examen De conciencia De lo malo Que hacíamos Y nunca nos han enseñado A reconocer Lo bueno Que había En nuestro corazón Desde niños Nos han cortado Las alas Del espíritu Que nos impedía Volar más alto Hacia las cumbres Eran más los no Que los sí Y esto Es lo que nos ha llevado A una espiritualidad Negativa La espiritualidad Del no No hacer En vez de esa otra Espiritualidad del sí Y la vivencia De nuestra fe Del hacer Te digo esto Para que no tengas miedo De escribir Tu propio Magnificat Ninguno será Más que otro Será tu propio Magnificat Es la experiencia De tu fe En Dios Aunque hoy Lo acabes De encontrar O hace unos días O lleves 20 años O más La condición De pecadores Nos la han metido Más de la gracia Que del pecado Porque en todos Nosotros Hay más obra de Dios Que obra nuestra Porque en todos Nosotros Hay mucho más De santos Que de pecadores Proclamemos pues Como María Las maravillas Que Dios Que Dios Hace en nosotros En vez de ese Examen de conciencia Negativo De los pecados Que hemos hecho No sería mejor Escribir cada día Nuestro propio Magnificat El Magnificat De la bondad Que hemos regalado A los demás El Magnificat De las sonrisas Que hemos obsequiado A los que están A nuestro lado El Magnificat De tantos gestos De servicio Para con los demás El Magnificat De esas penas Y sufrimientos Que hemos aliviado El Magnificat De la soledad Que hemos acompañado El Magnificat De esos sentimientos De generosidad Que Dios Ha despertado En nosotros Por eso Te digo Que escribas Tu propio Magnificat Sea el día De tu cumpleaños O sea Cada fin de año ¿Qué hizo Dios Por ti Hasta el día de hoy? ¿Cuáles son Las maravillas Que hay en ti? El Magnificat De tu vida Después de ser Perdonado Y renovado En la confesión Aquí les va Mi propio Magnificat Proclama mi alma La grandeza De mi Señor Se alegra Mi espíritu Cada vez que Contemplo Las cosas Que ha hecho En mí Me miró Cuando nadie Se interesaba En mí Cuando nadie Daba nada Por mí Dios inclinó Su cabeza Y miró Con sus ojos De bondad Me miró Y me llamó Me hizo sentir Que yo era Importante Para Él Me hizo sentir Que yo no podía Quedarme En la simpleza De mis sueños Pasados En lo que yo Anhelaba ser O pensaba Que quería ser Me miró Me hizo revivir Me hizo soñar Me despertó Interiormente Me hizo esperar Años Para realizar Mis sueños Que Él mismo Soñó En mi corazón Y cuando yo Ya estaba Caminando Hacia Él Los hombres Habían decidido Otra cosa En el camino De mis sueños Se cruzaron Los planes De Dios Y los planes De los hombres El Señor Hizo cosas Grandes En mí Que jamás Me hubiesen Pasado Por la mente El Señor Me miró Y me consagró A su servicio En esta vida Me miró Y me ungió El Señor Me hizo ministro De su palabra Me miró Y derramó En mi corazón El gozo Y la alegría De lo que hoy soy Me miró Y creyó En mí Por eso Proclama mi alma La grandeza Del Señor Por las almas Que hoy puedo consolar A través de su palabra Por las vidas Que yo puedo ayudar A través Del instrumento De mi voz De la vocación Que siento Por mi Señor Por los caídos Que yo puedo ayudar Cada día A levantarse Por los levantados Que puedo empujar A caminar Su nombre es santo Y su misericordia Llega a los fieles De generación En generación Y ahora Amados hermanitos Díganme Cuál es su magnificad Porque también Tienes el tuyo Aunque no lo creas Hoy es un día especial Y espero ansiosa En la caja de comentarios Leer Las preciosas obras Que Dios hizo En su vida Inspírennos Esparzan la semilla Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más Hogares Gracias A tú A ti A ti A ti A ti A ti A ti Gracias.